Buenas tardes, ¿qué tal la semana? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Vale, genial. Vale, pues vamos a tocar un poquito. Venga, ya tengo abierto el kit de mi aquí, con lo que hicimos la semana anterior. Y se me escucha bien, ¿no? Sí. Vale, pues vamos con la cabeza un poquito y vamos a hacer unos sonidos largos para coger el registro grave y el registro agudo, ¿vale? Y nada, empezamos por abajo. Tranquilamente. Respiramos. No me pongas tensión en el hombro ni por aquí, ¿vale? Hombros abajo. Y cuando respiramos, empezamos en llenar todo por abajo, ¿vale? Y nada, vamos. Respiramos. Vale, y el aire que vaya continuo, como el agua del grifo, igual. Bien, bien, mucho mejor. Una vez más. Bien, vale, ves que al final... No hace falta llegar el aire hasta la extenuación, hasta el final, ¿vale? Porque si no, el diaframma se descontrola y nos pasa un poquito eso. Vamos a buscar más que sea de calidad y que vaya guay, ¿vale? Antes que aguantar hasta que no dé más, porque tampoco tiene sentido, ¿vale? Una vez más. Cuando quieras. Sí, sí, dale, dale. Bien. Ahora sí, como estamos tocando, vamos a buscar la de arriba, ¿vale? Hasta que encuentres el punto y ya te vas solo. Puedes usar la lengua si quieres, si te va a ayudar. En vez de hacerlo todo de aire, ¿vale? Busca, prueba y... Ahí. Ahí lo tienes. Una vez más, una vez más, una vez más. Acuérdate, aire frío, como si estuvieras desempañando un cristal, ¿vale? Ah, mira. Una vez más. Prueba, probamos desde arriba ya. Bien. Bien, mejor. ¿Cómo te encuentras? Bien. Bien, mejor. O sea, no, ¿cómo te encuentras? Digo, buscándolo desde arriba. Vale, guay. Vale. Pues tú, tú, tú. Vamos a probar sin tapar una vez. Eso, es una vez más. Y cogemos la flauta, venga. Bien, vale. Hay que... Ya iremos trabajando para coger un poquito más de respiración, un poquito más de aire, ¿vale? Pero de momento está bien, guay. Vale, vamos a hacer lo último que te he connotado la semana pasada, ese síbemol mayor. De la página 37. Sí, 37. Sí, 37. Que estuvimos haciendo la semana pasada, vamos a hacer un poquito más, ¿vale? Para la semana cambiamos de... Vamos viendo varias y después las repasamos todas, que esto es para toda la vida, ¿vale? No es que la hagamos aquí y ya está. Vale, vamos a buscar el síbemol de abajo. Mmm. Respira cuando te haga falta, ¿vale? Creo que voy a ganar un poquito la ganancia, que está un poquito alto. Y... Cuando quieras. Vale, mi bemol, acuérdate, ¿vale? Con el... Con el... Jesús, con el... ¿Con este dedo? Sí. Con el meñique re como el re. Re... Mi... Fa... Y ya bajamos el índice izquierdo, ¿vale? ¿Vuelve a empezar o desde el mi? Sí, como quieras. Bueno, vuelve a empezar. Sonó muy bien al principio. El síbemol y el do están perfectos. No, si el re también. Ah, vale, sé por qué si no es mal, si no. ¿Estás bajando el índice izquierdo? Eh, sí. Es que lo tenías levantado entonces no sonaba. Ah, claro. Mi... Mi memoria muscular no... Nada, tranquila, vamos a buscar el Fa. Vamos a buscar dónde está ese Fa, a ver. Si estás estudiando en casa y te pasa esto, ¿qué hacemos? ¿Guardamos la flauta? No. No. Eso nunca. Lo intentamos buscar. Vamos a buscar el de abajo, con un aire más relajado, con un aire más frío. Eso es. Bien. ¿Te está saliendo el armónico de arriba? Sí. Que está guay. Entonces está en el medio. Seguimos. Perfecto. Es como cuando encuentras el punto medio, está ahí. Saliendo de abajo y de arriba no hay problema. Bien. 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 Mucho mejor, mucho mejor. Vamos a probar a hacer el arpegio. Vamos a probar. Puede respirar en el medio, si quieres, no te preocupes. Pero el aire continuo, igual que cuando es ligado, ¿vale? Bien. El aire mucho mejor. Vamos a los dedos. Cuando no tocamos picado y tocamos ligado, todas las cosas que pasan en el dedo salen a la vista. Entonces, que vayan cordial. Que no sea. Sino que vayan juntos. ¿Vale? Prueba una vez más, despacio. Si, re, si, re. Si no practicamos eso solo, no pasa nada. Pero vamos a probar una vez más. Es que suena mucho el cambio. Creo yo. A ver, sí. Pero es que no quería interrumpirte. Echa más aire. Echa más aire y sin miedo ninguno. Vamos a practicar solo el cambio. Si, re, si, re. Hombros abajo. No me subas. Tensión baja. No, pero no bajes. Cuando te digo abajo, no hace falta que bajes la flauta. Es siempre el pasar de esto. A esto. Te va a cambiar este sonido. Te va a resonar mucho más. Relax. Sí, si, re, si, re. Sí, un par de veces. Mucho mejor. Sigue, el arpeggio entero ya. Aquí. Vale, vamos a practicar de re, fa. Vale, lo mismo. Es el rey. Empiezas el rey. Re, fa, re, fa. ¿Cómo? Re, fa. Ah. Ah, mira, pero no me pongas el mi, ponme el fa. ¿Qué es que se me quedan estos dos atrás? Porque este dedo, en todos los instrumentos, para todo en la vida, es el más torpón. Es el más, el que más le cuesta. Re, fa. Es muy fácil que parezca suene. Estoy exagerando, ¿no? Pero. Sí. Vale. Esa segunda sonó perfecta, ¿te das cuenta? No hace falta correr, ni hacerlo más rápido. Vale, vamos a hacer el arpeggio una vez más. Dime, dime. Ha sido muy bien la segunda. La segunda fue perfecta. Guay. Ha vuelto a la... Sí. Sí, fa, si, fa, re, si. Puedes respirar en el medio, si quieres. Sin problema, no te agones. Ahí lo tienes. No, no te agudo. Ya eres capaz, eres capaz tú sola de ver el... Cuando no sale. Sí, es que me doy cuenta de lo que hago, pero... Claro, pero sí, pero no, mujer, no te preocupes, que para eso estamos aquí. A veces se nos puede agrandar un poco el agujero sin querer, el aire no tiene la tensión necesaria, y si juntas todas esas pequeñitas cosas y las pones juntas, pues entonces en vez de... sales, sí, pero no me pasa nada, una vez más. Sigue trabajando con los dedos, ¿vale? No te preocupes, no hace falta insistir más. Ves que sigue saliendo a veces... La coordinación entre las dos manos, pero eso es cosa de tiempo, no te preocupes, sigue practicando y va a ir mejorando, ¿vale? Vamos a hacer una vez la escala picada, ¿te parece? Con el mismo aire. Y... Muy poquita lengua, no... Muy poquita lengua, como si fuera ligado, el aire igual, esa es la clave del picado siempre, ¿vale? Muy poquita lengua, y... Pensando como en... Du, pero di, ¿sabes? Sí. No sé cómo decirlo, di, 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 una cosa así, ¿vale? Y el aire continuo, eso es lo más importante, ¿vale? Vamos a probar, venga. No te preocupes, el mi bemol, ¿vale? Pero el aire estaba bien, eso es lo que me importa, no pasa nada, mi bemol, pero está bien. No pasa nada, mi bemol, pero está bien. Vamos a practicar el si bemol solo. Si, si, empieza a soplar, hombros abajo, cuando respiras haces... No, hay que respirar aquí, mira. Y estoy lleno de aire. Y lo he hecho. Y mis hombros siguen en el mismo sitio. Estás de pie, ¿no? Si estás de pie, lo mismo que si estás sentado. Pero nada de... Esto no, ¿vale? Hombros aquí, y ahora... Y sueltas, ¿vale? Porque así relajas todo esto. Y para las emisiones, para todo, ayuda muchísimo. ¿Vale? Una vez más. Está bien. El bemol. Te sale el mi natural hoy, no hay problema. De todas maneras, iba más al si bemol. Las notas... A ver, no me dan igual, pero vamos a decir que me dan igual. Está sonando bien el primer si bemol y las que... Está sonando bien. Quiero que lleguemos al si bemol de arriba, que salga igual que el de abajo. Lo vamos a hacer. Ojalá. Que salga... Es de arriba, ¿vale? Ahí lo tienes. Venga. Hazlo un par de veces más. Acostúmbrate a las sensaciones. No, lo he despegado. Es que... No pasa nada. No te preocupes. Dime, dime. Cuando lo hago separado me sale y cuando lo junto no. Bueno, pero eso lo practicas. No te preocupes. Está bien. Si te sale de una manera, te sale de todas. Si no te saliera, no te saliera de ninguna. Vale. Nada, tranquila. Vamos a... Como estamos haciendo un poquito más corto, vamos al... Vamos a ver un poquito de Yellow. ¿Quieres? Ah, vale, sí. O quieres... Mira, aquí te habíamos... Me has mandado las dos partículas esas para el vídeo. Ah, sí. Eso es para que escúchalas y escoge una, ¿vale? Vale. La que más te guste. Son... Una es de la raíz y la otra es de Evanescence. Si no recuerdo mal, sí. Lo vi. Escribí yo los arreglos. Si ves que te cuesta algo o que no entiendes, me preguntas, ¿vale? Sin problema. Y eso es para hacer en el vídeo de fin de curso. Está muy chulo, que está guay. Colaboráis todos. Entonces Dani nos va a mandar unos backing tracks que te vas a poner con los cascos y vas a grabar por encima. Y... No es obligatorio, ¿eh? Eso sí que... Lo voy a hacer. Sí, voy a hacerlo. Pero mola un montón, hombre. Está guay, claro. Voy a hacerlo. Y las tracciones molan un montón y los arreglos también están guays. Y después, pues, la voz está escrita para ser tocada por vosotros, los estudiantes. Y mola un montón. Pues las escucharé y te digo. Sí, hombre, claro. Guay. Vale. Vamos a hacer un poco de Yellow. Venga. Déjame abrir el... A ver. Porque después habíamos visto también para seguir con el libro, pero nada. No, no, seguimos con Yellow un poco más. Y después vamos cambiando sin problema. Vale, cuando quieras. Tengo aquí esto puesto para... Bien, 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 bien. Bien, suena guay. Vale, vamos a hacerlo ligado primero, ¿vale? Ah, vale. Quiero que el... Uy, esto no es. Quiero que el aire no pare nunca. A veces escucho un poco de... Y cuando hacemos la escala picada es para precisamente no hacer eso. Para que grabas esto. El aire entre las notas siempre. Que siga y que no pare, ¿vale? Vamos a hacerlo ligado una vez. Después metemos la lengua. Bien, nada, tranquila. Que no baje la intensidad del aire, porque si no se baja el... Que siga la continuidad. Una vez más, probamos, tranquila, sin ningún problema. Creo que no tengo bien la flauta, un segundo. Sí, alinea, a ver, comprueba. No pasa nada. Me ha notado... Mal. Vale. ¿Qué repito? Repites, pero pasa el sol. Remy, remy, sol. No puede ser. Es que no puede ser. ¿Me ha salido antes? Lo sé, lo sé. Pero si te salía la semana pasada, cuando... Ya. No te preocupes, tranquila. Vamos a hacer la segunda parte. O sea, el tercero par... Prueba, despacio. Sin ningún tipo de presión. Y solo concéntrate en que el aire no pare. Acuérdate. Yo creo que no te hace falta respirar entre el sol, lo que pasa es que tienes miedo y para atacarlo... Vale, pues vamos a estudiar ese hígado, ese portamento, por ejemplo. Vamos a estudiar el re-sol. Vamos a hacer re-sol largo y ya está. Cuando hay un problema, pues hace despacio eso y ya está. O algún miedo, algo. No me creo que te haga falta respirar ahí. Después de haber cogido aire medio segundo antes. Bien, pero está perfecto. Pues solo tienes que echar el aire así, igual. Do, re, do, re, sol, do. Vale. Que no pare el soporte. Una vez más. Ya directamente al... Do, re, do, re, do, re, sol, do. Una vez más. No te preocupes. Bien. Mucho mejor. Do, la, do, la, sol, do. Bien. Vamos ya con este trocito simple. No hace falta seguir porque el resto... Bueno, después viene el estribillo, pero... Vale, ahora vamos a poner la lengua. Si, esto es ligado. Lo único que hago es... Pero el aire no paró nunca. Nada de... Vale. Vamos a probar. Venga. Espera. Es que no me va a salir. Espera. No te preocupes. Es que suena como... Pam, 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 pam. Porque estás metiendo mucha lengua. Ya. Apunta un poquito hacia la... Hacia la punta del paladar. Como si apuntaras hacia los dientes... Hacia las paletas de adelante. A la punta del paladar. Ahí arriba. Y muy poquito. Cuanto más atrás la tengas... Más hacia el fondo se mete. Eso no nos interesa. Tiene que ser la punta... Aquí. Yo tengo los dientes un poco así descolocados, pero... Apunta hacia el medio y hacia arriba. Vale. Como si dijeras... Pero muy poquito. Nada de... Vale. Como cuando lo hacemos en la escala igual. Que es para eso. Mejor. Es que no noto que ponga lengua. Vale. Vamos a probar solo sobre el re. Cuando hay así varias cosas a trabajar a la vez. En mover los dedos, picado o tal. Pues vamos a una nota solo y nos fijamos en el picado. ¿Vale? Cogemos un re. Bien. Pues ahora vamos a hacer el picado sobre re. Así, mira. Muy poquito. Muy poquito. Vamos a ir probando. Vamos a ir probando. Vale. Eso es muy poquito. Pero está bien. Vamos a ir poquito a poco. Mejor. Me da la sensación de que estás haciendo un poquito de C. En vez de D. La D es diferente a la C. ¿Te das cuenta? Sí. C de zanahoria. D de dedo. Pero dedo muy... No, dedo. Dedo. ¿Te das cuenta? Churaba un poquito más hacia esa vocal. Eso es. Mejor. Unas más. Bien. Mejor. Vale. Pues ahora vamos a hacer sobre el re la misma nota, pero en el ritmo de la canción. Así. Vale. Mejor. Aún parece como que se hunde un poquito. Aún que haces... Estás moviendo mucha lengua. Estás moviendo toda la lengua. Y hay que mover solo la punta. Pero eso con el tiempo, no te preocupes. En vez de... Y la lengua no se mueve de ahí, es solo la puntita. ¿Sabes? No es esto. Es esto. Es mucho menos de lo que parece. Vamos a ver un poco más. Una vez más. Vale. Mejor. No te preocupes. Tranquila. Eso lleva mucho tiempo. No te preocupes. Pero está bien. Suena. Además, suena guay. Bien. Más cosas. ¿Podemos hacer un poquito el estribillo? Sí. Porque no me ha salido muy bien. Lo mismo. Do, la, sol. Este es el portamento así más tarde. Milbero ligado. Siempre. Vale. Prueba una vez. Bien. Con la lengua te sale. Bien. 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 Mucho mejor. Bien. Guay, 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 guay. Lo hiciste tú sola ya. Sí, sí, sí. O sea... Es la velocidad del aire al final y enfocarlo siempre al sitio correcto. Pero bien, ya te salió, ya te diste cuenta. Primero probaste con la lengua y después sí la lengua y te salió. Porque la velocidad del aire era la que tenía que ser y fue al sitio. Vale. Lo hacemos una vez. Venga, do, la, sol, do, do. Prueba picado ya directamente que te va a salir. Es que intento poner la lengua y se me cae el sonido. Es decir, el agudo. Es el mismo ejercicio que hacíamos antes. Es acostumbrarse al armónico, a la octava. Lo estás buscando. Mira. Ahí lo tienes. De todas maneras, lo estás buscando con las cejas así para arriba. Y no es tanto las cejas. Es más aquí. A mí también se me suben las cejas. Es algo expresivo. Quiero decir, no está aquí. No, está aquí. Ya. Vale. Pero seguimos buscando. Tiene que ir recto. Una vez más, tranquila. Seguimos probando. Bien, mejor. Una vez más. Bueno. Vale. De todas maneras, veo también un poquito grande el... Sí. Y cuando es tan grande, cuesta echar aire frío. Tienes aire caliente. Que me dijiste, se me ha pasado y dice como... Pa. Sí. Es que es buscar ese... Sí. Eso me va bien. Esa abertura mínima. Se me va. Podemos probar con el sol, por ejemplo. Es decir... Si hasta te sale el agudo, porque estás cerrando la abertura. ¿Te das cuenta? Te estás saliendo de este. Es como, voy a colocar la abertura, pero a ir a cambiar de nota, no sé por qué se me da. Bueno, pero... No pasa el agudo, ¿sabes? No te preocupes, hombre, no pasa nada. Tranquila. Para eso estamos aprendiendo y trabajando. Pero tampoco lleva tanto tiempo. Vale. Claro, hombre. No te preocupes, no pasa nada. Está guay. Si suena genial. Si lo más difícil es sacar el sonido bueno en el registro grave, en el agudo, en cuanto te va al sitio, ya está. Hacerlo grande y bonito en el grave es lo más difícil. Bien. Do, la, sol, do, do, sol, mi, mi, la. Pues seguimos a la última, si quieres. Do, la, la, sol, do, do, sol, sol, mi, mi, la. ¿Dónde? En el compás, ¿verdad? Es que la tengo que sacar aquí. ¿19? Ah, vale, sí, sí, sí. Bien. Vale, nada. El compás me salió, ¿te acuerdas? Sí, lo sé. Pero te salió más veces, no solo la semana pasada. Te sale siempre, ¿no? No te pongo, no te pongo, no te pongo mucho. Eso es. Si ahí lo tienes. Vale. Vamos. A ver, no vuelvo a probar. Prueba, búscalo. Encuentro. Eso es. Ahí está. Ahí está. y eso es ahí lo tenemos bueno hacemos la redonda pero bueno para semana nos vamos a meter un poquito más con el solfeo vale pero sin problema también lo importante es que salgan vale guay bien 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 mola guay suena muy bien suena muy bien aina tú no te preocupes acuérdate de siempre que salga el armónico de abajo lo primero es el aire frío y después tener que no es que no esté abierto de más entonces cogemos la nota de grave la nota aguda si no sale el armónico de arriba pues entonces buscamos en el medio si es un ejercicio que puedes hacer con otras lentas también un poquito cada día o un poco y cuando estudies sin agobiarte ni nada pero así te vas acostumbrando a la sensación de soplar a la nota que es quedando y te vas acostumbrando con el tiempo y ya está sin ningún problema y después vale para la semana vamos a hacer un poquito más de solfeo vale solfeo me falta mantener los mis hasta el final por ejemplo vale y ya no tanto por esto sino también para cuando toques con otra gente y cuando tal para mantener los valores y seguir el pulso y pero sin más está guay y seguimos practicando con los portamentos sigue siempre en caso yo siempre hago en caso de duda o en caso de que un día te encuentres un poco más o lo que sea o cansado o tal pues vuelves aquí tapado destapado y acuérdate las el ligado es súper importante las escalas vale porque si te sale el ligado picado te va a salir y nada seguimos con eso mira si quieres para la semana hacemos vamos a buscar otra escala para ir metiendo creo que está ahora el fa mayor que no hemos hecho no hicimos fa mayor no me digas creo que no pues hacemos fa mayor no sé en qué página está pero 37 es que la he visto ahora 37 yo pensé que habíamos hecho fa mayor entonces me confundí vale fa mayor para tocar de memoria vale esta te la lleva hasta el do agudo pero bueno si ves que no te sale hasta el do agudo hasta el fa me vale igual vale bueno creo que me va a salir que lo he hecho antes el do vale pues entonces sigues hasta arriba uy que tengo que desmontado fa sol la si do re mi fa sol la si do respiras no si las olfa mi red o si las olfa vale y lo mismo ligado picado y después el arpegio ves que está escrito igual pero acorcheas en vez de en vez de negras vale lo mismo vale y seguimos con yellow y el área por ejemplo este de la página 37 me gusta para seguir trabajando pero bueno si no empiezas a ver escoge de los arreglos me comentas vale para lo de sin de curso y me puedes traer eso también y ya está de hecho es igual es mejor ir trabajando eso para ir para ir ya haciéndolo y dejándolo hecho y solfeando lo mismo que estamos haciendo ahora vale y que nos salgan los portamentos y ya está bien los portamentos y los picados y así lo vamos pues lo apuntado todo si vale nada ya te anoto yo aquí en el kit de mi ahora también y ya queda visible para ti para mí y para todo el mundo vale y nada guay buen trabajo seguimos seguimos trabajando y nada el sonido me gusta mucho está bien y acuérdate siempre de lo del aire del ligado de que no sea mucho la apertura y siempre volvemos al principio otra vez con calma no me suba los hombros vale esto no vale que eso no ayuda a nada ayuda a relajar siempre vale vale y nada guay muchas gracias aina gracias por la semana vale si vale pues venga bueno que en verdad la cámara está aquí pero muchas gracias vale hasta la semana hasta la semana que viene chao 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 chao